Yo he tenido la suerte de ver cómo se transformaba el Anillo Verde en algunos puntos conflictivos, como el aeropuerto de Salburúa o Zabalgana, incluso este, o Larizú, cómo ha ido cambiando y cómo ha ido también cambiando la manera en la que los ciudadanos de Vitoria nos hemos relacionado con el exterior de Vitoria. En zonas de conflicto, como esta de Larizú o Salburúa, la ciudad ha mejorado y se ha transformado de una manera radical. Yo creo que el Anillo Verde es un icono de la ciudad moderna, como lo fue en su momento la Plaza de España o los Arquillos, la transformación es un salto cualitativo. Veníamos de un periodo en el que el urbanismo era un poco grosero, un poco deficiente, con muchos problemas y nos hemos encontrado con una zona exterior, una zona verde de Vitoria que abraza la ciudad y que la mejora desde luego. Yo lo que creo es que el Anillo Verde se tiene que conectar con el Anillo Agrícola, más exterior, debe cerrarse sobre todo en la zona de la Sarte. Y en 25 años veremos cómo estos pinsapos y estos árboles que hay en la zona del jardín botánico de Larizú podrán crecer y llegar a la altura de los robles, que son las reliquias de lo que era antes la allanada a la besa.